Y llegó el bombardero de Newell's. Borghelo, goleador de Newell's. Ritmo, rotación, sorpresa. Llega para serenar y enfriar la pelota con sabiduría especialista en esa modalidad. Siempre un cambio sorpresivo, una entrega de primera con gol. ¿Barcelona le acercó alguna propuesta o todo es especulación? No, 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 es que no existe la propuesta. O sea, no te podría decir hoy porque no hay ninguna propuesta. O sea, si yo hace cuatro meses firmé con un solo gol, no debería romper un vínculo con una institución tan grande, pero igualmente tampoco sé que haya un interés del otro lado. ¿Es fácil romper un contrato ya firmado con Newell's para largo aliento? Newell's hoy es un equipo que está manejado por un juez, o sea que no creo que sea tan fácil una desvinculación. Borgeno, técnicamente muestra fundamentos para dominar, conducir y despedir la pelota. Perfil, con buen uso del perfil favorable según el espacio de que disponga y la dirección de su arranque, para robar el metro que le permita ganarle el lado de adentro a su marca, su especialidad. No, 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 no.